Lo que por años fue considerado su imperio, ahora caía como un castillo de naipes. Carabineros los tenían en la mira, su historia familiar ya no era un secreto al interior de la pintana. Fiestas, fuegos artificiales y armamento tenían como origen el tráfico de drogas, del cual participaban desde una mujer de 75 años hasta un menor de 15. Él es Brandon Poblete, joven de 21 años y líder de la dinastía del Castillo. Sus publicaciones en redes sociales reflejaban su estilo de vida y donde el uso de armas de fuego era más común de lo habitual. Es así como se fue abriendo paso al interior de su barrio, el mismo que construyó junto a sus hermanos. Con las intercepciones telefónicas van confirmando que efectivamente este sujeto de apellido Poblete se dedica al tráfico y que además le ayuda a su hermana que es menor de edad. Ellos se dedican a adquirir la droga y se la llevan desde San Bernardo hasta la comuna de la Pintana, específicamente en el castillo, donde tienen puntos de venta y personas además que se dedican a la venta a consumidores en esos lugares. Logística que algunas veces se complicaba. Es ahí donde aparece la figura de Alicia Orellana, abuela de Brandon. La mujer era la encargada de acopiar la droga, un hecho que llamó la atención de la policía. Esto debido a su avanzada edad y conocimiento del negocio. La abuela, tanto como uno de los hermanos, se dedicaban a guardar la droga y también a guardarles el armamento. Ya que eran casas que pasaban muy, muy desapercibidas dentro del sector. Eran casas donde vivía una señora de más de 75 años de edad, de muy bajo perfil. Entonces, ¿qué hacían ellos? Muchas veces la llamaban, se comunicaban con ellas para que le guardara el armamento, le guardara gran cantidad de dinero o le guardara droga. Dinero que no escondían a la población. Todo lo contrario, se jactaban de su poder económico. Incluso para una de las celebraciones, la temática elegida fue la película Cara Cortada, siendo la torta la que se llevó todas las miradas por su decoración, la cual venía acompañada con tres armas de fuego reales. Vimos las imágenes que él mismo publicaba en una página abierta, con armas de fuego, diversas armas de fuego, y eso en el fondo a él le da un estatus, le da una importancia, y se hace respetar de esa manera, con estas armas, exhibiendo esas armas. El amor por las armas para Brandon era solo comparable con el mundo tuerca. Carreras clandestinas, conducción a más de 240 kilómetros por hora, y un largo listado de vehículos. Era el pasatiempo favorito del líder de la dinastía. Y además utilizaba vehículos de alta gama, los cuales en conjunto se hizo una investigación, tanto por el lado de tráfico de drogas, de la mano con el lavado de activos, con la finalidad de poder incautar estos vehículos y también quitarlos de su propiedad. Porque sabemos que estas organizaciones criminales o estas personas que cometen este tipo de delitos, por lo general, utilizan vehículos de alta gama, casas que después pueden vender y pueden seguir lucrando con esta y dedicarse al tráfico de drogas nuevamente. Estilo de vida que era compatible con la música y las luces. Bares y discotecas donde la cuenta de la mesa nunca fue un problema. Si había que pagar en efectivo, el dinero estaba disponible. Todo gracias al tráfico de drogas. Lo que hacen es vender la droga que le pide el consumidor. Bueno, generalmente en el castillo se vende todo tipo de droga, clorhidrato, pasta base, se vende mucha pasta base. Y cannabis también se vende y eso fue lo que encontraron, también encontraron un poco de ketamina. Pero esa es la droga que generalmente se vende. Control dentro y fuera de la población. Los fuegos artificiales fueron uno de sus sellos. Bien lo saben los vecinos de La Pintana, quienes aseguran vivir constantemente bajo esta dinámica del mundo narco. Y a veces, bueno, no solo es los fuertes artificiales, sino que ahí aprovechamos también otras cosas, los disparos y cualquier tipo de disparos. Y peligra a la gente. Y la gente siente mucho miedo. Claro que la delincuencia a veces estamos superados, ya no damos abasto. Pero bueno, en todas las comunas, a través de todo el país. Destellos y ruidos de pistolas que preocupan entre las autoridades. Esto producto del alto poder de fuego, con los que cuentan las bandas criminales tanto en Santiago como en el resto del país. De ahí que para el gobernador de la región metropolitana, asegura debe aumentar el sistema de fiscalización. Tenemos que hacer un trabajo fuerte con nuestro sistema nacional de aduana, catastrar a todos los armeros, tanto en ejercicio como también en retiro. Tener a todas las empresas que venden armamento, por supuesto, debidamente, catastrada y fiscalizada. Es más, también solicita el Ministerio Público la designación de un equipo especializado en materia de armas. Deberíamos tener un fiscal destinado exclusivamente al tema de las armas. Después de lo que nos enteramos del presidente de la asociación de armeros detenido por este tema, ¿cuántos más estarán hoy día con un doble comercio, tanto legal de fachada como ilegal al comercio, al mercado, como se llama, ilícito? Armas y drogas que se ven reflejadas en la dinastía del Castillo, que tras meses de investigación se vio rodeada de funcionarios policiales que logró la detención de seis de sus integrantes. Esta causa que nosotros estamos analizando ahora es un ejemplo de lo que ocurre con muchas familias. Por regla general, son los padres los que se dedican al tráfico, una vez que son detenidos o quedan presos, los hijos empiezan a hacerse cargo del negocio o algún otro familiar que esté en condiciones para hacerlo. Generalmente pasa eso. Duro golpe para este clan familiar, ya que todos los mayores de edad quedaron en prisión preventiva, mientras que uno de los menores quedó en internación provisoria. La carrera de Brandon hoy se apaga, las noches de luces y velocidad cambiaron por la oscuridad de la cárcel.